La Guardia Civil ha detenido a 52 personas por su supuesta implicación en diferente grado en los delitos de falsedad documental y hurto. Los detenidos son los responsables de la sustracción de 24.000 kilos de almendra en la comarca de Utielrequena, Valencia, además de la falsificación de 145 documentos de acompañamiento y trazabilidad para simular la lícita procedencia de la almendra. En algunos casos alteraban todos los datos relacionados a la partida o el polígono, identificación de la parcela y datos del propietario, y aportaban datos incompletos o inventados de la persona que consumaba la venta. En otros, utilizaban datos verdaderos de parcelas y propietarios, pero la cantidad que justificaban como procedente de ese campo sobrepasaba ampliamente la producción de la parcela. Se daba la circunstancia de que utilizaban datos de años atrás, resultando que algún propietario ya no era dueño del citado campo. La Guardia Civil estableció un operativo de prevención y vigilancia de las zonas afectadas por los robos, que había causado alarma entre los agricultores de la zona. Han sido realizadas 30 inspecciones en establecimientos de compra-venta de la zona para descubrir los hechos ilícitos. Este grupo sustraía la almendra por la tarde o al anochecer, e intentaban vender la mercancía lo antes posible para evitar ser descubiertos.